DECIAS QUE ME QUERÍAS DECIAS QUE ME AMAMAS PORQUE PORQUE Somos, los siempre queridos, tus amigos, Vandasho, San Antonio, de Chunque No quedas Como has cambiado muy bien, ahora no eres igual Ya te olvidaste mi amor, que Dios te enseñe a amar ¿Por qué ya no me amas? ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué mujer? ¿Por qué? ¿Por qué ya no me amas? ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué mujer? ¿Por qué? ¡Con la alegría! ¡La nubla arrolladora! ¡Johnny Yaza! ¡Cristian Cáceres! ¡Somos, Vandasho! ¡San Antonio! Como has cambiado mujer, ahora no eres igual Ya te olvidaste mi amor, que Dios te enseñe a amar ¿Por qué ya no me amas? ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué mujer? ¿Por qué? ¿Por qué ya no me amas? ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué mujer? ¿Por qué? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué me has olvidado? Tres amores tuve yo, que fueron mi vida entera Tres amores tuve yo, que fueron mi vida entera La primera fue mi madre, la segunda fue mi tierra La tercera fue esta es tu, corazón de piedra dura Vamos a ir y a escales por Andagua ¿Y qué vas a decir, Nacho y Vicencio con los cabanacontes? ¡No tengas corazón de piedra! ¡Mi amigo, don Jacinto Cáceres! La primera la perdí, siendo un niño todavía La primera la perdí, siendo un niño todavía La segunda la dejé, cuando salí de mi tierra La tercera fue el final, cuando tú me traicionaste Mi tres amores de mi ceba, ya me voy lejos, lejos de mi Ojalá sea siempre verde, mientras yo busco olvidarte Mi tres amores de mi ceba, ya me voy lejos, lejos de mi Ojalá sea siempre verde, mientras yo busco olvidarte ¡Más! Hay tanto cariño Tanto precio Para ti, Departare, Dacrio Alfredo Valdcaya Gonzalo Mamani Madrigal ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Rocero! ¡Para ti! Gracias por ver el video.